Santo Evangelio, lunes 13 de marzo de 2023 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30 Y continuó Os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra Os aseguro además que en tiempo de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses Y hubo gran hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Serepta en Sidón Y había muchos leprosos en Israel cuando Eliseo profeta Pero ninguno de ellos fue limpiado de su lepra, sino Nahamán, el Sirio Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira Se levantaron, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a la cima del monte Sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo Pero Jesús pasó por en medio de todos y se fue Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Entonces nos gustó Canteres Recuerda, que no nos va a llevar a lloro En este momento se supuso En este momento . Comunanim..... José Me